Cierra, cierra Alane, ¿qué pasa? Alane Tú sabes que estamos inocentes, coño Estamos pagando por esta mujer Y no, chica, lo que ella dice, no da la cara ni nada ¡En esta cara, señor perra, coño! ¡Aca era Shiftrid! Se murió uno de anoche ¿Cuál es tu fuerza? ¡Cállame por hierba! ¡Vamosences! ¡Vamosetes," ¡ef nove años, coño, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se acuda! El hombre, coño, estoy pagando esto. Vamos al fuego. Así es, no. Algo haces que se quede, coño, güey. Vamos a ver. Aquí todo el mundo está claro que aquí vemos gente que estamos pagando lo que nos hemos hecho, coño. Ey, tenemos que entender que de la cruz no tiene la culpa. De la cruz no tiene la culpa. De la cruz no tiene la culpa. Si él no tiene la culpa pero si él no tiene la culpa el encargado aquí es un desorden que le estamos haciendo a él, señores. Tenemos que tener conciencia. Es un desorden que se le está haciendo a él. Una gente que lo que no ha tratado como un hijo aquí, a todito. Qué bonita. ¿sacesaamente? Abame, ac Xbox, Spacoblo. Pelón. 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 para acá, güey, ¡que defiende el school! ¡Hey! 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 ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mi Kiki! ¡Dónde para ahí! es un motín que se ha armado en la cárcel preventiva de la ciudad de la romana donde los reos los que están detenidos acá los que están están pidiendo de que las autoridades tomen carta en el asunto ya que supuestamente sacaron una persona anoche el cual estaba el cual estaba lo sacaron enfermo supuestamente del cobi 19 no podemos decir de que tiene esta enfermedad porque supuestamente lo sacaron anoche un joven de nombre adrián es lo que no dicen estamos investigando para ver qué va a pasar aquí en la preventiva de esta ciudad de la romana supuestamente de la celda número cero fue que sacaron a esta persona vamos a sentarnos vamos a operar con de la cruz señores ella tiene que venir aquí a hablar con nosotros que no estamos cansados ya nosotros muriéndonos aquí tiene que tratar de hacerlo con nosotros que ya está bueno ya ya está bueno ya bueno ya está claro aquí tenemos gente inocentes aquí tenemos gente inocente que es enocente que la está trabajando qué zona en este bonques les pasa de primera mano se incendiaron de la cruz así como usted tiene esta cárcel preventiva que está muy tranquila a qué se debe esto de estas personas debido a la sospecha del COVID-19 y el confinamiento que se debe a la situación hasta el momento se está montando de cobertura a todos los hechos estos solicitan de que se les sea conocido se les sea conocida se les ha conocido su caso eso es lo que solicitan estos